Muchas personas no tienen un gato porque dicen que los gatos sueltan mucho pelo, que les dan alergia, etc. Para esas personas, en este vídeo vamos a hablar de 10 razas de gatos que no sueltan pelo o que tan apenas, de manera que ya no van a tener por lo menos esa excusa para tener un gato. En primer lugar tenemos el gato bengalí. Este gato es muy bonito, es un gato que recuerda mucho a felinos de mayor tamaño. Es un gato tremendamente cariñoso que apenas desprende pelo y por lo tanto no desprende el fel de uno, que es el alergeno que hay en la saliva del gato responsable de la alergia a los gatos que tienen algunas personas. Luego tenemos el gato siberiano, que a diferencia del gato bengalí que hemos visto antes, es un gato de pelo largo, que uno tendría a pensar que pierde mucho pelo, pero no es así. Además, tiene un pelo, digamos, bastante oleoso que no desprende prácticamente la proteína fel de uno responsable de la alergia, es decir, le desprende muy poquita. Además, es un gato precioso, muy calmado, ideal para cualquier apartamento y sobre todo para mantenerlo limpio, aunque veas que es de pelaje largo. Luego tenemos el gato de Von Rex. Este gato tiene ondulaciones en la piel que por lo visto tienen relación con que sea un gato que apenas muda de pelo, que no tiene esos cambios de pelaje que suelen tener muchos gatos, sobre todo con los cambios de estación. Es un gato que por lo general congenia muy bien, sobre todo con los niños, pero hay que reconocerlo. Es un gato al cual el que vengan visitas a casa les pone muy nerviosos. Es decir, si eres una persona con mucha vida social, es un gato que te va a resultar un poquito problemático tener en casa. Luego tenemos el gato azul ruso. Este gato, aparte de ser muy bonito y cariñoso, es un gato que no muda casi de pelaje. No te vas a encontrar la casa llena de pelos. El único problema que tiene este gato, y hay que reconocerlo, es que tiene mucha tendencia a padecer problemas de ansiedad. Luego tenemos los gatos Laperne. Este gato es un gato de pelaje semilargo, pero que si tienes el cuidado diario de cepillarlo y apartar el poco pelo que le puede caer, que no le cae mucho, es un gato que apenas muda. Problemas con este gato Laperne, pues básicamente que si eres una persona que se ausenta de casa, que tienes que irte por la razón que sea, pasas muchas horas fuera del apartamento, es un gato que no se acostumbra a estar solo. Necesita mucho la presencia del humano. Luego tenemos el gato Balinés. Este es prácticamente o está reconocido como uno de los gatos que menos proteína fel de uno produce. Es decir, que si eres una persona alérgica a los gatos, vas a poder convivir con él perfectamente. Es cierto que tiene tendencia a que su pelo se enrede, pero cepillándolo es un gato que no muda casi de pelaje, que no te va a ir soltando pelos por la casa. Luego está el gato Habanés. El gato Habanés es un gato de pelaje muy fino, que lo tiene, a pesar de que sea fino, es un pelaje que no se pierde habitualmente. Es un gato, además, muy cariñoso con el propietario, es muy fiel. Luego están los gatos Cornirres. Este gato tiene una característica muy interesante, y es que, a diferencia de la gran mayoría de gatos que tienen dos capas de pelaje, una que es la visible y una especie de pelusón que está en contacto con la piel, este gato solo tiene una, con lo cual la pérdida de pelo es mínima, tan apenas pierden pelo. Y luego tenemos los gatos esfinge, gatos egipcios, llamarlos como queráis. Estos gatos no es que no tengan pelo, se les llama también gatos sin pelo, es que, básicamente, lo que tienen es como una pelusilla, como si fuera la piel del melocotón o el durazno, que decís en América, que tan apenas es perceptible, es decir, pierde un poquito de ese pelo, pero no te va a ensuciar nada, y, aparte, la carga de antígeno alergénico, del fel de uno, pues es mínima. De cualquier manera, este gato tiene muchas características que la gente desconoce, y es un gato que me gusta mucho, a pesar que para ciertas personas pueda resultar un poquito feo, pero, con independencia del aspecto que tenga, es un gato problemático a nivel de enfermedades, como os explico aquí arriba en este vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en la siguiente. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego!